Bienvenido a The Gentleman's, desde hoy hablaremos sobre los tatuajes. Serán 10 ideas sobre qué hacer y qué no hacer con ellos, si vale la pena hacerse uno, su historia, la nueva tecnología que ayuda a borrarlos, etc. Así terminará con algo de lo que no se arrepentirá en el futuro. Siempre es bueno tomar algunas consideraciones antes de tatuarse. Según su país y cultura, los tatuajes pueden percibirse como una marca de estatus elevado hasta el símbolo de un criminal. Por eso, tiene sentido considerar algunos aspectos antes de hacerse uno. Si tiene algún tatuaje o está pensando hacerlo y ha hablado sobre ello con amigos, probablemente haya recibido muchos consejos, a menudo sin solicitarlos, sin importar si los pidió o no. Al final del día, la gran pregunta es si debe hacerse un tatuaje o no. Si bien no podemos responder esa pregunta por usted, definitivamente podemos darle algunas ideas que lo ayudarán a llegar a una conclusión idónea. Primero, veamos los aspectos históricos de los tatuajes. La evidencia arqueológica sugiere que los tatuajes han existido desde el inicio de la humanidad. Como tal, es una de las formas más antiguas de estilo personal que existe. Mucho más antigua que la ropa, por ejemplo. Históricamente, los tatuajes tenían tres significados principales. La primera era por simple decoración. La segunda indicaba un estatus social. La tercera era una especie de talismán porque se suponía que los tatuajes tenían propiedades curativas. Eran buenos para el cuerpo y el alma. La cultura probablemente más asociada con los tatuajes es la maori, de la Polinesia. La palabra tatuaje se origina de una palabra maori, tatau, que significa marcar. La cultura maori incorpora varios rituales y ritos de paso, especialmente para los hombres jóvenes, que se desarrolla en torno a los tatuajes. Los maori también practican una forma de arte similar llamada tamuco, donde tallan la piel dejando una ligera textura una vez que se seca. Probablemente ha escuchado que los tatuajes son muy populares entre los marineros y, de hecho, fue la influencia maori la que los llevó a su popularidad. Para los marineros, los tatuajes tienen un significado muy específico. Una tortuga significaba haber cruzado el Ecuador y un antla que había cruzado el Atlántico, entre otros. Históricamente, los marineros a menudo tenían la reputación de ser rudos y, a veces, incluso violentos. La popularidad de los tatuajes entre la gente de mar dejó un estigma social, siendo solo para personas alejadas de la sociedad. Por ejemplo, tatuarse fue completamente ilegal en Japón en el siglo XIX. Se prohibió por ley hasta mediados del siglo XX. La popularidad de los tatuajes estuvo directamente relacionado con la yakuza, que era una mafia japonesa de crimen organizado. Mientras que los tatuajes se han vuelto más popular en los Estados Unidos, especialmente entre los milenios, a menudo hay otras personas mayores en la sociedad que aún asocian cierto tabú con los tatuajes, la vida en prisión o la cultura de las pandillas. Dicho esto, con cada vez más personas con al menos un tatuaje, ese estigma se desvanece lento pero seguro. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta antes de hacerse un tatuaje? A la larga, no importa si te gusta o no, o qué tan bien hecho esté, la gente siempre lo verá y lo juzgará por ello. Como ya dije, en un mundo ideal la gente no debería juzgarlo por su apariencia externa, pero lo hacen inconscientemente y no hay nada que usted pueda hacer al respecto. De manera más práctica, considere exactamente dónde desea hacerse el tatuaje, ya que lo más probable es que llegue un momento, incluso si ahora piensa lo contrario, donde querrá ocultarlo. Imagine que conocerá a los padres conservadores de su pareja por primera vez, o tal vez tenga una entrevista de trabajo en un bufete de abogados. Creemos que, como un caballero de estilo clásico, probablemente debería evitar los tatuajes en las manos, el cuello o la cara, porque es fácilmente visible la mayor parte del tiempo. No importa cuánto le guste el diseño del tatuaje en este momento, siempre hay un posible arrepentimiento. Para aprender más al respecto, mire estos videos aquí de Aaron Marino en Alfa M. Tenía tatuajes de los que se arrepintió y decidió quitárselos. Si decide hacerse un tatuaje, creo que es realmente genial si hay una historia detrás y algún significado. En lugar de elegir un diseño de una revista, piense en algo que realmente sea importante para usted. Crea un tatuaje que sea significativo, que pueda verlo en los próximos años y cambiar de opinión, como la imagen de sus hijos o hermanos fallecidos. Si el tatuaje deseado se parece o tiene un significado para ciertos grupos, como una unidad militar, primero consulte con sus compañeros si está bien hacerlo, porque nunca es bueno dar la impresión de ser parte de algo cuando en realidad no lo es. Cuando haya decidido el diseño, es mejor guardarlo por seis meses a un año. Y si después de ese periodo de tiempo todavía le gusta y aún lo quiere, probablemente sea hora de hacerse un tatuaje y no cambiará de opinión al respecto pronto. En otras palabras, si tiene prisa por hacerse un tatuaje, es probable que no tenga la mentalidad adecuada para hacerlo en este momento. Dicho esto, ha habido avances en la tecnología de tinta en los últimos años. Estudiantes de la Universidad de Nueva York crearon una tinta que puede desaparecer automáticamente después de tres meses, seis meses y un año. Alternativamente, el tatuador local puede eliminar el tatuaje con una solución especial sin la necesidad de un láser. En ese sentido, el láser no siempre funciona al 100%. Por lo tanto, hay que pensar realmente si queremos uno. No solo depende de poder deshacerse de él después que ya lo tenemos. Ahora que ya tiene el diseño, ¿qué debes esperar? Antes que nada, debe haber buena onda entre usted y el tatuador para que todo esté claro y haya un buen nivel de comunicación. Primero el artista colocará una plantilla para asegurarse que el tamaño y el ángulo sean exactos. Exactamente correctos. Luego, con una pistola y una aguja delineadora hará el contorno. Con esta aguja cubrirá la menor cantidad de la superficie a tatuar. Probablemente tendrán más dolor en esta etapa que en todo el proceso. Después que el artista haya terminado con la aguja delineadora, quizás enjuague el área del tatuaje y luego use unas agujas más anchas para agregar las sombras. Cuando el tatuaje esté completamente hecho, lo mojará y limpiará para después colocar una venda estéril encima. Definitivamente, espere un ligero sangrado durante y después del proceso. Antes de ir a sentarse al estudio, sugiero leer algunas reseñas sobre el lugar. Tal vez hablar con amigos que hayan tenido una buena experiencia. Leer sobre la última tecnología para tintas y sobre el proceso de tatuado ya que existen tintas modernas. Mire nuestra guía completa en nuestra página web. Ahora es momento de saber qué hacer y qué no hacer cuando hablamos de tatuajes. Primero, analice el diseño que desea y realmente piense en lo que quiere. Inspírese diferentes tatuajes. Así elegirá algo que realmente ama. Segundo, vaya a un estudio de tatuajes limpio y de buena reputación. De lo contrario, puede terminar con algo que se vea realmente terrible. No hace falta decir que debe contar con las medidas sanitarias necesarias para garantizar un procedimiento seguro. Eso significa que el artista debe usar guantes, esterilizar las agujas y sacarlas del paquete frente al cliente. Diferentes artistas tienen distintas áreas de experiencia, tatuajes y debe tratar de encontrar la combinación perfecta para su diseño. Tercero, beba mucha agua una noche antes de hacerse un tatuaje. No querrá que su piel rechace la tinta por estar deshidratado. Cuarto, trate de permanecer lo más quieto posible en la silla. De lo contrario, el artista podría frustrarse y lastimarlo. Un tatuaje cuesta entre 500 y 1000 dólares por uno pequeño. El costo aumenta por tatuajes más grandes o de cuerpo entero. Recuerde que esencialmente está contratando a un artista para crear una obra de arte. No trate de rebajar el precio, más bien dele una propina. Una frase común en la industria dice, los tatuajes buenos no son baratos y los tatuajes baratos no son buenos. Como el sistema inmunológico del cuerpo ataca naturalmente al tatuaje y este se desvanece con el tiempo, es posible que deba retocarlo y por ello, vale la pena tener buena relación con el tatuador quien le puede dar consejos. Sexto, siga las instrucciones de cuidado luego de tatuarse. De lo contrario, puede terminar con un tatuaje desfigurado o peor aún, una infección. El tiempo de cicatrización exacto varía según la persona, pero en general se tarda aproximadamente dos semanas. Debe esperar bastante tiempo antes de exponerlo al sol, sal, agua u otros elementos abrasivos. Veamos lo que no se debe hacer. Antes que nada, no se tatúe el cuello, las manos o la cara. Así siempre le será fácil lucir profesional, usar un traje de negocios y hacer sus actividades sin que la gente lo moleste por su tatuaje. Segundo, no tatúe áreas potencialmente sensibles. Usted sabe a lo que me refiero. No se tatúe la planta de los pies. Tercero, no se haga un tatuaje bajo los efectos del alcohol, drogas o por presión del grupo. Simplemente no vale la pena. Piénselo de esta manera, al igual que nadie debería poder convencerlo de no hacerse un tatuaje. Nadie debe poder convencerlo de hacerse uno. Es solo y únicamente su decisión. Cuarto, no se haga un tatuaje para impresionar a las personas y tener un cierto prestigio o ser percibido como alguien rudo, ni tampoco para conmemorar una relación. Según un estudio realizado en 2017 en Polonia, los tatuajes no te hacen más o menos atractivo para las mujeres en general. Si bien algunas consideran que los hombres con tatuajes son más sanos y más masculinos, ese mismo grupo piensa que esas personas no son tan enriquecedoras para una relación o para la sociedad. Tatuarse en honor a su pareja puede ser complicado, porque la relación podría terminar, pero el tatuaje permanecerá. Por supuesto, si quiere tatuarse los nombres de sus hijos, es diferente porque siempre serán hijos suyos. En conclusión, los tatuajes son una de las formas artísticas más antiguas de autoexpresión en términos de estilo. Debe elegirlos sabiamente para que reflejen su estilo personal. No deje que otras personas o sustancias lo presionen a hacerse o borrarse un tatuaje. Es importante analizar estos aspectos. Así terminará con algo de lo que estará orgulloso. ¿Tiene algún tatuaje? ¿Cómo fue su experiencia? Deje sus comentarios. Si le gustó este video, dele click en me gusta y suscríbase para recibir información en su bandeja de entrada. Hoy llevo un atuendo bastante informal. Una camisa de vestir que cubre mi gran tatuaje en la espalda. Es una broma. No tengo ningún tatuaje en este momento. Llevo un jean de minazul oscuro ligeramente ajustado, porque los uso con botas, y creo que si están muy ajustados, no se ven bien con estos zapatos. Mis calcetines tienen rayas azul marino y amarillo, similares al color del jean, pero contrastan con las botas Jopper marrones. Entra aquí para saber sobre las botas Jopper. Gracias.